Muy buenas, sigamos a leer la poesía hoy de título especialmente indicado y además peligroso. La verdad es que a esta altura no sé si leer este poema en cuestión o no. Es un poema, un escritor uruguayo. Muchos amigos lo describen como poeta de Papá Noel, porque es habitual que se regalen sus libros en esta fecha, y sin embargo es un gran escritor. Se llama Mario Benedetti y escribe en este caso un poema que se puede entender de muchas formas, pero creo que sobre todo se tiene que entender desde la pasión. Es decir, una persona siempre tiene que estar activa, buscar y encontrar. El poema se titula No te salves, no te quedes inmóvil, al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana, no te salves ahora, ni nunca, no te salves, no te llenes de calma, no resolves del mundo solo un rincón tranquilo, no dejes caer los párpados pesados como juicios, no te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo, pero sí, pese a todo, no puedes evitarlo, y congelas el júbilo que quieres con desgana, y te salvas ahora, y te llenas con calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios, y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas, entonces no te quedes conmigo.